Hoy es un programa típico y a todos nos cuesta mucho poder hablar y estar delante de una cámara porque lo que hemos vivido ayer y lo que seguimos viviendo es absolutamente dantesco. Hay un montón de argentinos reunidos alrededor del obelisco orando por la paz del mundo. Nosotros aquí, desde el estudio, vamos a rezar la oración que nos enseñaron nosotros en el colegio de nuestra religión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Yo pido un minuto de silencio para toda la gente que ha fallecido y para que esto no vuelva a ocurrir nunca pero nunca más. Es un minuto simbólico. No podemos continuar porque el tiempo de la televisión es terrible.